Y fue por allá, me llami con luz Mita la llame con luz Mulu oguoni, sali njira muka nani Mita la llame Chende ya wene, bali na banje mwesi Njira nyerere indai ya Yesu Njira mbambu mune yungoni Seti changa mwiku El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Sali njira muka nadiri talaria. Tende ya wene marina banjere mweski. Njira nyerere indari ya yesu. Njira mbambu une ya mbwoni. Seti janga mwiku.